Hola, bueno, hoy estamos con un gran amigo, a quien conozco hace muchísimos años, Víctor. Y bueno, y si hablamos de muchísimos años, pues también es un country manager con mucha experiencia, un senior de los country managers en Perú, porque tiene 10 años en esa posición representando a Triplight para Perú y Bolivia. Víctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien, aquí entusiasmado con la feria, tratando de aprovechar este evento tecnológico que promete y que es interesante porque es el principal que se hace. Claro, es el único. Oye, y hablando de años, las 10 años, ¿qué puedes hacer en este paralelo de cuando comenzaste y hoy, cómo está Triplight, por decir? Bueno, lo de Triplight en 10 años es una historia increíble, vertiginosa, porque hemos vivido una evolución muy rápida de ser un proveedor de tecnología para lo que es soluciones de protección eléctrica, básicamente, a pasar a ser un proveedor de tecnología para soluciones integradas en centros de datos. ¿Te imaginas eso? De, no sé, una cantidad de productos a 10 veces más en productos. Entonces, para nosotros es un salto importante, nos lleva a un nivel de relacionamiento con el cliente mucho más fuerte porque trabajamos con ellos en muchas áreas de su sistema y, sobre todo, siempre enfocados en lo que son sistemas de emisión crítica. Entonces, el trabajo que hacemos es quizás 10 veces más fuerte, pero mucho más interesante, ¿no? Claro. Mucho más rededor. Si tienes una gama, pues, como la mencionas, grande. ¿Qué es lo que está pidiendo de Triplight el mercado o las áreas de sistema, los datacenters? Mira, el mercado pide muchas cosas, ¿sí? Es lógico. Habiendo tantos proveedores, hoy día piden mucho y me parece válido. Yo te diría que lo podemos resumir en algunas que son importantes, como por ejemplo, que un proveedor tecnológico pueda ofrecer no solamente parte de un sistema, sino todo lo que sea, todo lo máximo que se pueda. ¿Para qué? Para que el soporte de esa solución sea enfocado en un solo proveedor, no ir por cada subsistema de un datacenter o de una red informática buscando diferentes proveedores. Entonces, para el cliente es importante que, además, ese proveedor sea un proveedor confiable, un proveedor que tenga muchos años entregando soporte y que tenga un prestigio en ese tipo de tareas. No solamente a nivel de su tecnología, sino que el servicio técnico sea un servicio técnico de primer nivel. Yo creo que Triplight en eso, por los años que tiene en el mundo, una empresa que tiene más de 90 años, siempre ha tenido mucho cuidado de que lo que vende esté muy bien soportado. El otro elemento, buscar soluciones con un factor costo-beneficio muy bien equilibrado. Y yo creo que también Triplight en esa línea va muy bien. Siempre ha tratado de ser una empresa que ofrece tecnologías altas con precios competitivos. El otro elemento que es importante es que tengamos mucha disponibilidad de productos. O sea, hoy día hablar de proyectos que se atienden en 60, 90 días es cosa del pasado. Quien está en eso está complicado. Así es. Para eso obviamente dependemos mucho de nuestro equipo, de nuestro team de sociomayoristas que nos hacen el almacenamiento de productos aquí. A eso digo. ¿Quiénes conforman tu team de mayoristas? Correcto. En Perú trabajamos hoy día como mayoristas oficiales con Deltron, que de hecho es el mayorista con el que estamos participando en el ExpoTIC. Que es un mayorista muy conocido, un mayorista con una capacidad muy grande a nivel de cobertura en mercado masivo. Y el otro mayorista es Nexus Technology, que es una empresa más enfocada a soluciones de telecomunicaciones. Excelente mayorista también, pero con un perfil distinto. Y eso procuramos que sea nuestra forma de llegar al canal con diferentes tipos de proveedores para darle un tratamiento particular a sus requerimientos. Y finalmente para agregar un dato adicional a lo que busca el mercado es el tema de que sobre todo el canal de distribución, ya que hablamos de mayoristas, es que el proveedor de soluciones tecnológicas sea muy respetuoso del canal. Que trabaje con mucho cuidado las oportunidades, que no genere venta directa. Porque hay muchos representantes de soluciones que tienen su negocio a través de mayoristas, pero también llegan directamente con una fuerza de venta muy importante además. Entonces en eso Tripla ya ha tratado de ser fiel a una política de respeto al canal. No vende en ninguna parte del mundo directo. Y yo creo que eso ayuda a que los canales que deciden impulsar nuestro negocio, integrar nuestras soluciones a sus proyectos, van muy tranquilos, muy seguros de que nos vamos a acompañar. Claro, nos sienten apoyados. Exacto, exacto. Diría que eso, ¿no? Y hay muchas cosas más, pero fundamentalmente te puedo subrayar eso. Oye, y de esas novedades que a veces uno tiene, no es como en la línea que maneja Tripla y no es como sacar un celular. Oh, es una bebé, ¿verdad? De repente son cosas bierros, más cerradas, pero ¿qué novedades hay? Algo, por la otra vez, hace tiempo, hace un año creo que tenías esta solución movible de frío portable. Sí, claro. Y de hecho existe con un excelente impacto a nivel de ventas. Estamos, yo creo que con ese producto, atendiendo requerimientos profesionales de sistemas de frío de contingencia. no el típico, la típica solución de ventiladores o aires domésticos para enfriar en forma de emergencia o como frío complementario un data center cuando el aire principal paraba, sino con un sistema muy inteligente, muy gestionable, que se acomoda bien a la infraestructura de gabinetes que tienen los clientes y que además hoy día tiene un agregado que maneja comunicaciones y que te permite remotamente avisarte de una sobretemperatura y te da la oportunidad de remotamente activar el sistema para que si tú no estás y paró tu aire principal, tú puedas con ese sistema darle frío complementario o frío de contingencia a un data center. Así que, por esa razón... Va evolucionando, va evolucionando. Sí, va evolucionando y va consolidándose en el mercado como una herramienta de climatización de emergencia muy importante. Otras cosas en climatización, fríos de mayor capacidad. Estamos hoy día creciendo en nivel de BTUs. Se viene un lanzamiento dentro de poco de soluciones de más de 33.000 BTUs, que va a ser una excelente novedad. También en sistemas de respaldo eléctrico vamos llevando altas potencias. Pero te quiero anunciar una novedad que complementa todo lo que son las soluciones de data center, que de hecho son muchas. En esta feria estamos, junto con Deltron, anunciando una línea de producto que es muy importante también para Tripline, que son las soluciones para señalización digital. Muchas tardan en la pantalla del Cynash, que son todo lo que viene a ser soluciones de pantalla para generar más impacto en diferentes tipos de negocio. Punto de venta, universidades, hospitales, aeropuertos, hoteles. Es una línea muy nueva. Aquí, en otro mercado ya está bastante madura incluso. Pero aquí viene con mucha fuerza. Aquí estamos bien incipientes en el tema. Mira esta feria, por ejemplo, tienes muchos stands. En la mayoría de stands quizás no vas a encontrar muchas pantallas, vas a encontrar banners, ¿no? Esto que todavía es fácil, pero en stands hoy día generar impacto a través de pantallas es muy interesante y estamos justamente complementando todas esas soluciones con una serie de productos. Para empezar, los sistemas de cableado. El cable que se utiliza, normalmente son cables VGA, HDMI, son cables de muy buena calidad y tenemos una variedad de cables inmensa en esa línea. Los sistemas de conectividad para poder llevar señales en forma remota. De repente, tienes una máquina y tu máquina la quieres, la imagen de esa máquina proyectar en un área a distancia. No necesitas implementar cableado, sino básicamente utilizando los recursos de la red, poder conectarte para poder llevar esa imagen a múltiples pantallas. O sistemas de conversión, adaptadores o splitters para una imagen proyectarla en diferentes pantallas. Estamos trabajando muchas soluciones con eso y agrego también las soluciones de montaje. Por ejemplo, las pantallas requieren diferentes elementos de montaje, que no es el típico rack donde tú colocas las pantallas, sino racks que se adaptan a diferentes características de pared, donde tú puedes movilizar la pantalla en diferentes sentidos. Hay mucho producto en eso. La gama se está ampliando, ¿verdad? Es muy amplio, sí. Y de verdad te digo, aquí en esta feria estamos aprovechando de un poco difundir esa línea porque se viene con mucha fuerza las soluciones de señalización digital al país y nosotros estamos complementando esa línea porque las soluciones para señalización digital están conformadas primero por las pantallas. Hay muchos fabricantes de pantallas, tú los conoces muy bien. Hay también las soluciones, el software o las aplicaciones que controlan este tipo de imágenes que se proyectan. Y también los accesorios que son los que nosotros vendemos, ¿no? Todo lo que te menciona es un momento. Víctor, muchísimas gracias. Y éxitos y despotito. A ti, Wilder, no solamente el agradecimiento por permitirnos difundir nuestras tecnologías en esta feria y siempre porque ustedes lo hacen siempre con nosotros, sino aprovechar la oportunidad para felicitarse por tu noveno aniversario. Son un medio que realmente ya quisieran tener en otros países con una distribución increíble. Y yo les auguro mucho éxito en el futuro bajo este modelo y bajo muchos modelos que probablemente exploten mucho el tema de comunicación digital. Gracias, Wilder, por tu tiempo y por la invitación. Gracias, Germán. Gracias. Gracias. Gracias.